Hermanos y hermanas, sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua. Es el primer pronunciamiento del Papa Francisco sobre la nueva etapa de represión contra obispos y sacerdotes, que según la Iglesia Católica Nicaragüense inició este 2022 y ha dejado ocho religiosos en prisión. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. El llamado del sumo pontífice a un diálogo ha provocado opiniones a favor y en contra, pues hay quienes consideran que el presidente Daniel Ortega no tiene voluntad de dialogar ni siquiera con el Vaticano. Que ellos no quieren dejar a nadie que tenga la valentía de levantar su voz. Y en este periodo quienes han quedado para levantar la voz son los sacerdotes. En el caso de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos lo que se está pidiendo es su liberación. Casa por cárcel es lo que le dieron, lo tienen aislado, le están pidiendo que salga al exilio la mayor brevedad posible. Las Naciones Unidas, al igual que el Papa Francisco, han seguido de cerca la situación de la Iglesia Católica, según informó un portavoz. El secretario general está muy preocupado por la grave obstrucción al espacio democrático y cívico en Nicaragua y por las recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia Católica. Hasta el cierre de este informe, el gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre el llamado al diálogo del Papa Francisco. Donaldo Hernández, Voz de América. Donaldo Hernández, Voz de América. Donaldo Hernández, Voz de América.